Hola amigos, muy buenas. Bueno, y hoy estamos ante uno de los grandes vinos del Priolat. Se trata de un Clos Mogador, en este caso es de la añada 2015, una añada excelente en el Priolat. Un vino que, bueno, es un vino casi mítico, ¿no? Yo la verdad que compré un par de botellas para allá por 2018 y las hemos guardado con mucho mimo. Y esta es la primera. Tuvimos un pequeño accidente en la bodega, cayó una botella. Bueno, la etiqueta está un poquito deteriorada, como podéis ver, está manchada. Pero, vamos, el vino estaba en perfecto estado de revista. Es simplemente el aspecto externo el que no es el más idóneo. Este vino, pues bueno, es el gran vino de René Barbier, ¿no? René Barbier, pues es uno de los impulsores de la denominación de origen del Priolat, sin duda alguna, ¿no? Es además uno de los pocos vinos reconocidos como Gran Cru en la zona, bueno, lo que se denomina un bi de finca cualificada, si utilizamos la terminología oficial de esa denominación. La procedencia de las uvas, pues son de la finca Closbogador. Hay una producción media de unos 31.000 botellas. Y de las variedades de uva, en este caso, este vino lleva un 45% de garnacha, un 29% de cariñena, un 16% de sirá y un 10% de cariñera de subiñón. Son 20 hectáreas de viñedo inscrito y son montañas de unos 350 metros aproximadamente. Tenemos unas notas técnicas del vino, tiene 5,1 gramos por litro de ácido tartárico, el ácido volátil es de 0,83 gramos por litro, el sulfuroso de 44 miligramos por litro, azúcares residuales de 1,21 gramos por litro, con un pH de un 3,56 y un índice de poliferoles totales de 68. Bueno, esto nos lo hemos encontrado. El tiempo de barrica en este caso fue de 18 meses, en barricas de roble de 300 litros, el 70% nuevas y el 30% de un segundo vino y en fudres de 2.000 litros. Posteriormente, bueno, pues en botella, se embotelló la segunda semana de julio de 2017. Este vino, pues bueno, no es un vino barato, en su día nos costó 60 euros cada botella, ahora creo que está más bien rondando los 85, a veces arriba, a veces abajo, pero por ahí va. No es un vino barato, pero bueno, es un clasicote que la verdad es que tenemos muchas ganas de probar, no, reconozco que no lo hemos probado todavía y va a ser la primera vez. El vino, en este caso, lo tenemos abierto aproximadamente como una hora y cuarto y bueno, lo hemos metido y sacando de la nevera hasta que lo hemos dejado a 17 grados para su valoración. El corcho, como pueden ver, es impecable, es un súper compacto, pintado apenas un milímetro o dos milímetros desde la base, pero sin ningún tipo de polo, una maravilla. El corcho está muy bien. Y pues nada, vayamos a ello, vayamos con la fase visual. Es un vino con 15% de alcohol, no sé si lo hemos dicho, atención. En la fase visual, pues bueno, es un rojo picota de capa alta, con un ribete, y ya es un ribete más o menos amplio, en este caso, en tonalidad de rubí, muy claras. Quizás en el ribete externo, externo, final del todo, podemos percibir algún matiz a tejado, un poco tocre, ¿no? Pero vamos, apenas se percibe. Y en cuanto a la órima, pues bueno, tiene una abundante lágrima, un grosor medio, y en este caso, pues, transparente. Bien, el color no es que sea nada espectacular, pero bueno, un sobresaliente claro, es un 92, es un capa alta, y la verdad que, pues, presenta una ligera turbidez, quizás podemos percibir, ¿no? Pero bueno, un 92 lo podríamos hacer en color. Vayamos con la fase olfativa. Pues bueno, nos vienen, curiosamente, en primer término lo que percibimos son unas notas como de cacao, ¿eh? Como de chocolate negro, y quizás incluso también algún puntito como arcilloso, ¿eh? Vamos a agitar un poco. Bueno, ahora sí que ha venido un pedazo más frutal, ¿no?, al agitar el líquido. Por ejemplo, hay compotas, pero vamos, por todas partes, hay una guinda en licor, la parte alcohólica, pues, se aprecia muy claramente, y, pero en contra, pues, por eso hay compotas, pues, como de frambuesa, o también de, incluso de círula negra, diría yo. Ahora, pues bueno, pues, se percibe ese matiz mineral, pizarroso, de los prioratos, ¿no?, tan auténtico, y, bueno, la verdad que es impactante, ¿eh? Como está presente en el nariz. También, pues, hay algún toquecito, en este caso un puntito como fúngico, ¿eh?, nos ha venido un, así, un ligero recuerdo como de trufa negra, diría yo. Y también, ahora, me parece algún terciario, ¿eh?, pese a ser un 2015, pero encontramos notas como de cuero curtido, ¿no?, o ese tipo de, ese tipo de descriptores. Muy bien el nariz, la verdad, muy bien. Ahora, pues, son, son aromas, incluso florales, ¿no?, nos ha venido un puntito como de rosa, yéndose a la rosa marchita, pero sin llegar a estarlo, pero con floral, ¿eh? Y, pues, por supuesto, también hay roble, ¿eh?, sí que aparece ahora la madera y poco a poco, pues, se sube al caro, ¿no? Aunque, repito, la, la, esa, esa mineralidad, ese puntito pizarroso es un, es un, es bastante marcado, ¿no?, es el que, el que realmente nos, nos, nos despunta en el, en la fase olfativa. Eh, muy bien, muy bien, muy bien, los descriptores muy bien definidos, intensidad media-alta, yo le pondría, pues, por lo menos un 95 en nariz, ¿eh?, y vayamos con la fase gustativa. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mamma mía! Amigos, qué, qué cosa más elegante, qué cosa más, más, más señorial, ¿eh?, tiene una, una acidez perfectamente controlada, ¿eh?, es un, una, un pelotazo del tanino inmediato que enseguida se apacigua, eh, aparece la frutosidad, aparece la licorosidad, es muy, muy, muy voluptuoso, ¿eh?, tiene una, una, una carnosidad, pues, intensa, es un pelotazo, pues, al uso, ¿no?, un pelotazo como, 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 como debe de ser, ¿no?, con, con eso, con, con corpulencia, ¿eh?, un vino que, claro, no te deja indiferente, ¿eh?, tiene una, una pegada brutal. Y, curiosamente, el alcohol, pese a ese 15%, ahora, por lo menos así de entrada, no nos, no, 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 no lo hemos percibido agresivo, para nada, ¿eh?, pero es eso, es tan, es pura delicadeza, ¿eh?, se nota que es un vino, pues, con un cupash muy, 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 trabajadito, yo creo que han hecho mil pruebas hasta encontrar el cupash perfecto y, y vamos, en esta mañana, 2015, yo creo que lo han conseguido, es un, un vinazo, pero, pero con todas las de la ley, ¿eh?, no sé, cada vez me está gustando más, me parece, por eso, muy señorial, la fruta es, es golosota, es, está ahí, la madera va, va asomando, va, está todo el rato también apareciendo, las notas terciarias, el, 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 el cacao que habíamos percibido, el chocolate negro, pues, también muy, 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 muy presente, con algún puntito como de regaliz, también me viene ahora, con esos fúngicos que decíamos, vamos, cantidad de descriptores y, 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 bueno, la verdad que, que es, 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 eh, pues, complejo, eh, intenso, y, vamos, me parece, me parece todo, todo un vinazo, amigos, lo vamos a disfrutar y, 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 y mucho. Ah, guau, es, es, es magnífico, amigos, la verdad que, como les decía, no había probado nunca un crossmogador y, 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 bueno, se merece, se merece la fama que tiene, eh, no me arrepiento en absoluto de haberlo aguantado, son ocho añitos, creo que le han venido de maravilla, si no está en su clímax, pues, le falta poco, probablemente todavía pueda crecer un poquito más, pero no, no creo que mucho más, eh, eh, y, y, presenta eso, está en plenitud de, 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 de complejidad y de, y de cosas que decir, ¿no? Bueno, me parece todo un vinazo, me, me ha encantado, ¿no? Y le voy a meter un, un 96, me parece que le voy a poner a este, a este crossmogador del año 2015, me parece un vino maravilloso, amigos, no es barato, pero, bueno, un lujo, se lo puedo dar a cualquiera, así que, no se lo pierda, amigos, crossmogador 2015, adelante, hasta la próxima, adiós.